¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Nazaretza de las Arrojas y esta es mi canción. No tiene pista, pues me acabo de entrar apenas en el concurso ayer, así es que no hice muy bien los preparativos que digamos, pero espero les guste, ¿vale? Pinocho. Nació de un sueño tallado a mano, no le dio vida a un dios o el corazón de un pobre anciano. Era feliz y de madera, con magia en sus ojitos brillantes como gotas de lluvia en primavera. Llena el hueco de su creador, al que llamaba papá, y con palabras de amor le ocultaban la verdad. Y es que nacer con cuerpo de tronco no lo mira normal. El mundo allá afuera es una maldita piedra y papá no encuentra la manera de decirle a su pequeño que no estaría ahí cuando creciera. Una noche se detuvo su corazón y una misa con velorio le dictaban el suicidio a su creación. Salió a la calle, al mundo real, donde los capaces no son los saces de la baraja social. Tirando alcohol de una botella, tirando el líquido vital para este joven semi-muerto. No hay días con sol ni noches con estrellas. Sus pasos son débiles y escasos al igual que sus monedas. Perdido en la culpa y la agonía, le duele el recuerdo de su padre y de su triste poesía. Ya busco ayuda, pero todos lo juzgan. Todos se creen perfectos. Él pide ayuda, pero todas las caras le ponen gestos. Ya harto mira un edificio decidido a desafiar la gravedad. Ya está en la cima, a punto de despegar. Un trago a la botella, un salto para tocar, un pico a las estrellas. Los ángeles miran, están a punto de agonizar. Y la gente en el suelo actúa normal, pues solo es un juguete más que terminado mal. Eso fue todo. Espero les guste.